Confirman que Freddie Mercury está vivo y así se ve este año 2021, ya es oficial. El mundo entero está en shock, hay varios fanáticos que desfallecieron y otros que lloraron de emoción, aunque el impacto para muchos fue tan grande que incluso su cuerpo no resistió y partieron al cielo por el impacto de la noticia. Y es que hoy, abril del año 2021, se confirmó que el cantante Freddie Mercury no perdió sus signos vitales en el año 1991 como se había revelado, sino que en realidad fingió partir al cielo para vivir una vida tranquila, pero además porque se sometió a un tratamiento experimental contra el VIH, el cual sorpresivamente funcionó, lo que provocó que aún siendo portador del virus, esté entre nosotros y decidió reaparecer este año. Fue el propio Freddie quien grabó un video señalando que él mismo pidió que la información de que había partido al cielo en 1991 no fuera desmentida, comentando que decidió aprovechar la confusión para vivir de forma anónima y no ser molestado más por los paparazzis. En su momento yo también creí que fallecería por esta enfermedad de VIH, estaba destinado a partir, pero a la vez estaba sometiéndome a un tratamiento del cual no tenía ninguna esperanza. En cierto modo se lanzó el rumor de que había fallecido y realmente estaba convencido que faltaban días para que eso sucediera, pero sorpresivamente poco a poco fui sintiéndome mejor, aunque la información de que había partido ya se había esparcido por todo el mundo. Me preguntaron si quería desmentirla, pero no tenía ni siquiera ánimos de hacerlo, yo estaba consciente que en días partiría al cielo, así que decidí dejarlo así, aunque repito, por mi condición realmente ni siquiera estaba consciente de lo que sucedía a mi alrededor. Sorpresivamente fui mejorando ante los pronósticos, y cuando empecé a tener más conciencia pedí que no se desmintiera la información de mi muerte. Aprovecharé los meses que pensé que me quedarían de vida para vivir en paz, por eso pedí que no se desmintiera que había partido, para que por lo menos pudiera estar en paz unos meses y así quedó todo. Pero para mi sorpresa no fueron meses los que seguí aquí, fueron años, y tan es así que hoy después de tres décadas sigo en esta tierra y con el virus controlado, relató. Freddy menciona que un año después de mejorar pensó en revelar la verdad, pero prefirió seguir viviendo en el anonimato. Le agradecí a Dios esta segunda oportunidad y no quería regresar a mi vida llena de excesos, quería calmarme y empezar de cero. Literalmente fue como volver a nacer, fue comenzar una nueva vida y no tenía caso empezar así con mi vida anterior, así que aproveché la confusión de mi partida para que siguieran creyendo que había muerto, pero estaba aquí, recuperándome poco a poco e impactado con la ciencia por avanzar tanto que pudieron controlar este virus del VIH, que no tiene cura aún, pero que no es igual que hace 30 años cuando era una sentencia de muerte y hoy no es así, relató. Mercury menciona que durante tres décadas pudo vivir en paz, pero hoy a sus 75 años no quiero ocultar más la verdad. Estoy aquí, agradecido con todos y sorprendido que llegó algo peor que el VIH que es el COVID-19, por eso quiero gritar al mundo que estoy vivo, porque no sabemos que maldito virus llegará mañana y un día sí partiré al paraíso como todos los humanos, pero en 1991 no fue así y aún sigo disfrutando de esta vida este año 2021, puntualizó ante la sorpresa de todos.